Esta es mi zona, mi zona, mi zona, donde yo tengo el poder Mi zona, mi zona, mi zona Esta es mi zona, mi zona, mi zona, donde yo tengo el poder Esta es mi zona Esta es mi zona Esta es mi zona Esta es mi zona Mi zona Mi zona Mi zona Mi zona Esta es mi zona Mi zona Mi zona Cuando yo tengo el poder Mi poder Tu poder Mi poder Estas mi zona 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 Mi potente, tu potente, mi potente Esta es mi zona, mi zona, mi zona Donde yo tengo el poder Esta es mi zona, mi zona Esta es mi zona Esta es mi zona Mi zona, mi zona, mi zona Esta es mi zona, mi zona, mi zona Donde yo tengo el poder Esta es mi zona, mi zona, mi zona Esta es mi zona, mi zona, mi zona Donde yo tengo el poder Esta es mi zona, mi zona, mi zona Esta es mi zona, mi zona, mi zona